Como centro expositivo, el Parque Villuendas aglomeró a los diferentes proyectos de desarrollo local y emprendimiento no estatal que contribuyen al avance socioeconómico de la Perla del Sur. La estructura del evento posibilita el intercambio entre la población y los coordinadores principales en aras de enriquecer el proceso creativo. Estamos invitando a actores estatales y actores no estatales a que concurran en estas ferias y presenten cuáles son sus innovaciones, qué productos en estos momentos, qué servicios están ofertando a nuestro municipio y que la población pueda ver qué se hace en el territorio, en qué estamos fomentando, en qué estamos desarrollando nuestros conocimientos y nuestro quehacer. Desarrollarse constituye un escenario donde convergen diversas potencialidades como parte de un sistema de gestión local, iniciativa a la que se unen varios sectores en la provincia. Pertenecemos al registro del creador audiovisual y cinematográfico independiente para comercializarnos bajo este nombre Nuevas Luces. Pretendemos incursionar, de hecho ya tenemos una experiencia y un pequeño camino andado en audiovisuales de todo tipo. Corporativos, corporativos, promocionales, para todos los públicos. Utilizamos todo lo que para algunas industrias, algunas empresas son un desperdicio, nosotros los reutilizamos, los rediseñamos y los convertimos en productos, en tres aristas principales. La industria de la construcción, la industria química y la industria de bioalimento animal. Es las tres aristas que principalmente ahora estamos trabajando con el tema de ecotecnología. El Centro de Gestión y Desarrollo Sociocultural de la Ruta del Café expone los resultados de una estrategia de marketing y publicidad como parte de los estudios de pregrado de la Universidad Carlos Rafael Rodríguez. Nuestro proyecto está enclavado en un macro proyecto del gobierno provincial, conjunto con la Agencia Francesa para el Desarrollo. Hoy estamos presentando también los talleres de formación que estamos desarrollando con el proyecto Distrito Creativo, La Gloria, Casos Libres como actor cultural, el gobierno municipal, la universidad y OICO como financiista internacional. La marca de la Agencia Patriot, la marca del centro, el logo, el identificador visual, todos esos elementos se han estado trabajando desde el Departamento de Comunicación, se están trabajando las estrategias de comunicación interna y la de comunicación externa. El vínculo entre todos los componentes que integran la Feria Expositiva permite la realización de talleres formativos de música, artes visuales y decorativas para estudiantes de primaria y preuniversitario, matrículas aún abiertas para el público. De esta manera, la provincia traza planes de gestión para interconectar a los actores económicos y sociales para el desarrollo de Cienfuegos. Mayelín del Sol y Roxana Martínez, Notisur.